Aplausos Porque en estos, en esta nueva batalla nuestro ejército peruano, nuestra Policía Nacional del Perú, nuestras Fuerzas Armadas no van a ir solas, como nos hacían andar a nosotros antes ¿se acuerdan? Solos y llegábamos a un pueblito y teníamos que hacer de abogado, de hermano, de padre, etc. porque no había nadie más de parte del Estado hoy día el ejército no va solo a combatir a estos enemigos van con los diferentes sectores del Estado con agricultura, con justicia, educación, con salud con transportes y comunicaciones con vivienda, construcción y saneamiento porque ahora todos los sectores tienen que ponerse su ropa de campaña y salir a patrullar con nuestro ejército a combatir a los nuevos enemigos que hoy día amenazan a nuestro país pero también estamos viendo la situación de nuestro ejército de nuestra Fuerza Armada y Policía Nacional del Perú cuando era teniente cuando era teniente recuerdo que se hablaba de la de la injusticia o se hablaba de las pequeñas o cortas remuneraciones como le llamábamos y que ya va a llegar ya va a llegar esa esa reivindicación salarial a nuestra Fuerza Armada y Policía Nacional del Perú bueno hoy día llega ayer he firmado el decreto legislativo que norma la nueva escala salarial remunerativa de nuestra Fuerza Armada y de nuestra Policía Nacional del Perú y ahora voy a firmar la resolución suprema que establece esa escala porque se lo merece en todo caso el Estado pide las disculpas si se ha demorado más de 30 años en reivindicar a pesar que todo el mundo lo decía bueno ahora no solamente lo decimos sino lo hacemos así mismo no nos hemos olvidado de nuestros soldados el año pasado nuestros soldados les aumentamos su propina en un 70% hoy día les vamos a aumentar su rancho su comida porque si van a ir a esta nueva tarea quiero que vayan con su rancho reforzado como tiene que ser nuestra tropa hemos creado también una escala de compensación de tiempo de servicios para que nuestro personal militar policial nuestros técnicos suboficiales cuando pasan al retiro no se vayan con una suma irrisoria sino con una suma que realmente le diga que le respetamos por sus 30 sus 35 años o más años de vida que han entregado al servicio de la patria todo eso es un paquete en el cual hoy día ya es una realidad a partir del mes de diciembre Sudamérica al igual que el Perú y el Perú como parte de Sudamérica tenemos que mirar hacia el futuro en los sueños y la esperanza y las promesas por las cuales estos valientes hombres se inmolaron aquí en la quinoa en Ayacucho y ese sueño es la unidad por eso estamos trabajando fuerte en la consolidación de Luna Sur donde hoy día el Perú ejerce la presidencia pro tempore esto significa nuevos retos significa que los ejércitos sudamericanos tienen que mirar hacia el futuro y buscar nuevos roles porque la guerra no es entre nosotros la guerra es como he dicho contra el subdesarrollo y hoy día Sudamérica en tiempos de crisis asume un liderazgo importante en el mundo a través de la consolidación de sus economías a través del crecimiento económico que vienen llevando el gran reto que tenemos los pueblos de Sudamérica que tenemos la clase política es que podamos utilizar esta bonanza este este esfuerzo para diversificar nuestra matriz productiva para dejar de ser solamente países exportadores de materias primas países exportadores de minerales por eso el día de ayer me ha dado mucho gusto visitar el servicio industrial de la marina donde hemos podido ver que la marina de guerra a través del cima van a construir buques multipropósitos lanchas patrulleras modernización de embarcaciones buques pesqueros esos son los retos que tenemos que asumir que tenemos que fortalecer las industrias militares fortalecer nuestras industrias nuestra capacidad industrial y para eso fortalecer el profesionalismo de nuestros militares y nuestros policías por eso es que hemos creado programas como beca 18 convenios con cenatis en cico para que nuestra tropa cuando sean licenciados puedan acceder de manera gratuita y salir con una carrera técnica que les permita cambiar el fusil por una herramienta por una carrera por una profesión y esa profesión es la nueva arma el nuevo fusil que le damos nosotros para defender su economía familiar su familia para crear desarrollo y defender de esta manera al país todos sabemos que el crecimiento económico que hoy día tiene la patria no solamente es el esfuerzo de cuatro o cinco grupos económicos es el esfuerzo silencioso abnegado y sacrificado de nuestro pueblo que día a día ha logrado vencer el desaliento la desesperanza y ha salido a trabajar en condiciones difíciles y ha logrado con su esfuerzo hacer que hoy día el Perú se encuentre en posibilidades de seguir avanzando en el desarrollo nacional por eso quiero en este día del ejército peruano quiero señalar mi reconocimiento también a la población civil a esos hombres y mujeres que voluntariamente participaron sin ser del ejército regular participaron en este esfuerzo emancipador de Sudamérica a esas mujeres que acompañaron a sus soldados a sus a sus esposos que acompañaron con sus hijos a cuestas llevándoles todo el sistema logístico que en esa época no existía a esas mujeres valientes heroínas nuestro respeto nuestro saludo al igual al igual que al todo el pueblo peruano y en este caso al pueblo ayacuchano va en este mensaje de saludo mi reconocimiento a mi ejército del Perú a ese ejército del cual yo formo parte jamás dejaré de ser militar jamás dejaré de olvidar mi origen por eso por eso en este día quiero darles un abrazo a todos los oficiales a los técnicos suboficiales y personal de tropa de nuestro ejército peruano darles un mensaje de aliento de solidaridad de fortaleza a la familia militar que ha tenido el infortunio de perder a un esposo una esposa un padre un hijo en la lucha contra la delincuencia terrorista en la lucha por la defensa del país a todos ellos quiero decirles muchas gracias por el esfuerzo que han hecho que es así como se viene construyendo la historia del Perú y que el ejército del Perú tiene aún muchas tareas que realizar en pos de la seguridad y del desarrollo de nuestra patria por eso el ejército del Perú unido a su historia no solamente es un hecho una realidad sino también es una promesa una esperanza muchas gracias que vive el ejército del Perú que vivan los ejércitos de Latinoamérica que vive el Perú han sido las palabras del presidente de la república que han dado un paso durante su discurso de orden donde además de resaltar la labor de la confluencia de fuerzas para lograr el éxito de la batalla de Ayacucho establece el procedimiento de la implementación progresiva el decreto de la estructura de ingresos aplicable para la nueva escala remunerativa de las fuerzas armadas y policía de la policía nacional del Perú el jefe de estado ha anunciado que ayer ha firmado el decreto legislativo de la nueva escala remunerativa de las fuerzas armadas y ahora hace lo propio con la resolución suprema durante su discurso el jefe de estado pidió disculpas al ejército y a las fuerzas armadas por la demora de parte del estado en este reconocimiento salarial a las a los miembros de las fuerzas armadas que tienen a su cargo el control de nuestro externo de la nación ¡Albanito! ¡Atención! ¡Saludio! ¡Albanito! 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 ¡Gracias! ¡Viva nuestro ejército! ¡Go! ¡Gracias! Ha sido la interpretación del himno del ejército de Perú, y continuando en el programa, se dará inicio en breves instantes ya al desfile de honor de los batallones y unidades. En homenaje a los países bolivarianos que lograron sellar la independencia del Perú y América en este histórico escenario, se entonará el himno de las Américas. Previamente se entonará el himno de las Américas en homenaje a los países bolivarianos. Gracias por ver el video.